La madre del altar está llorando, todos dirán que es de alegría, dentro de su alma está gritando, Ave María, mentirás también al decir que sí y al besar la cruz pedirás perdón Y yo sé que olvidar nunca podría, que era yo y no aquel a quien querías. La madre del altar está llorando, todos dirán que es de alegría, dentro de su alma está gritando, Ave María Ave María